6 5 6 7 8 7 6 9 7 9 11 8 12 12 12 15 ¡Puedo avanzar! ¡B1! ¡Aguanta! 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 ¡B1! ¡Aguanta arriba! ¡Aguanta arriba! ¡B2! ¡Aguanta arriba! ¡B3! ¡場anta a la izquierda! ¡B3! ¡B2! ¡B2! ¡B3! Perdón, perdón, no me río. ¿Estás haciendo nosotros? No, me diste aquí, me rebotó, güey. ¿Se te dio? ¿Se te dio? No. ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Fuego! ¡Fuego! O sea, quedé a dos dedos que están arriba, en el A1